¡Dicen! 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 Sin ti yo no sé qué hacer Me voy a encontrar Quiero morir y volver a nacer Solo pasar contigo otra vez Volarte a caíz fuerte Y en la cama porque me amaste Tú me voy, yo te odio amaste Porque me dejaste sola Todo cambió y hoy te quiero todo Estoy cansada de ver tus fotos Hace el corazón tan que no rata Dentro de donde siento ¡Coy! No veo a nadie Yo no veo a nadie Solo arena y sol Hace mucho calor Mucho, mucho dolor Sin ti yo sí peor Perdido en la vida Si se la saben todo lo dicen One, two, three Me tienes poco Mira con tus fotos En siete años Nosotros Dejad ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? Entre tú y yo Entre tú y yo Y a cuatro No, 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 no Creo que me voy es lo que hacer Quiero morir y volver a nacer Solo pasar contigo otra vez Bueno, si le gustó En una semana Esa me la llamo Quiero escucharlo He tratado y he tratado Pero no encuentro a nadie Dime cómo le hago Pa' sacarte de mi mente Me está abriendo a los... Me está abriendo los... Oh... Oh... ¡Bringfango! 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 No puedo ver contigo, por eso quiero ponerte un anillo Esto es un brindis para personas que no se van a olvidar nunca de ellas Dejamos cambiar Bueno Debajo de las sabanas, la tentación siempre va a ganar Solo dejarte llevar ¿Cómo dice? No sé, ya no tienes que disimular, besándote juntos, vamos a ver el final No sé, no sé, no sé Yo lo sé, por la forma que me envía, ella dice que no, pero sé que se imagina Dos, dos, haciéndolo Caminando por la playa, divirtiéndolo No sé si es todo más, vine de la primera vez, pero con mi que verte irán Solo quieres eso, no me importa la data No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Bueno, yo sí sé una vaina ¿Está claro el más aviado? ¿Está claro el más aviado? ¿Él no es el lindo?